Vamos al lío, para mi panita Quiere ser el diagro, mirar por que no se mueve Vale, vale Vale, vale, vale Tengo yo ganadas, a ver, amigo A ver, lo he tirado, lo he tirado ya Vale, que grande, Pagushki Eee, que grande Hablo de que en un rook No te veo mucho con los rook, eh, niren, eso no es verdad A mi me gusta, me ve, me verás más con Doc Eh, no se le vende Vale, me voy a quedar yo para abajo, eh Curiando la zona de Sunrise Vale, vale Vale, vale Me quedo abajo Otro vez fuera Perfecto Me voy a meter esto por aquí Me voy a quedar yo aquí en Cachismas Te puedo ayudar un poco, si te pusieran por Bagaful me lo hice Y yo juego en las escleras Que coño, he visto un barco como ese Que grande, eh, grande mi palito Tengo que poner la empuñadora vertical a esto Tengo que poner la empuñadora vertical a esto Vale, muerto, no te peleaba Si, tienes más gente ahí, eh Vale Vale Vale, me van a abrir, bueno, déjame la abierta aquí, eh Muerto ya Me voy a meter ahí lo que pueda, vale, tranquilo también Te aquí Creo que cocina La pelean Muerto Buenicia ¿Fuera con vosotros? A un tiro A un tiro, sale, a un tiro, un tiro Contigo, contigo, tipo... bueno Está en Jor, está en Jor, está en Jor Me ha distrañado que lo mataras tú No, no lo he visto como Vale, vale Me ha hecho buena, digo, buena de qué, no le he pegado Pero como buena, tío El tío no se ha dado la vuelta Estaba yo espoteado y el tío no se ha dado la vuelta Me ha dejado que le disparase y todo, tú No sé cómo lo he matado, pero bueno Vale, muy bien, ¿eh? Se ha ido uno de ellos Sí, claro que sí El equipo que llevan, que es el anterior Madre mía, el The Father ese Vaya castigo No, 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 digamos que estamos En un rango notable A ver, si estáis viendo este vídeo, pues eso, estamos jugando Una ranquecita y tal, pero no podemos decir El rango, obviamente Y claro En la anterior partida Nos ha juntado con un Pau que está en el otro equipo Literalmente está En esta partida, oro 1 Claro, comparando con el rango En el que nosotros estamos, es como un poco No tiene sentido Es que lo antes han bajado Estaba el tío en Platino 3 Y hemos dicho ¿Cómo coño puede estar jugando con nosotros ese tío? Siendo Platino 3 Claro, y en este lado, claro He visto el R6 Tras que os da Como queréis llamarlo Y me digo, claro Oro 1 Y bueno, español Además que tiene todo Es que he visto el nivel 100 algo 105, 106 era, tío No sé, no, no Son cosas que me A mí, personalmente Me queman mucho, tío Esas cositas de Pablo Ya, bro Es que Porque a ver, chaval No tiene culpa realmente Porque, claro Está en un problema Con un tío Que sí que tiene más rango El problema es Claro, ¿por qué eso se permite? ¿Por qué un oro 1 O un Platino 3 Puede jugar con gente De estos rangos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la diferencia Pues es la permitida Así de sencillo Pues claro, exacto Exacto Entonces la diferencia La tienes que reducir aún más Sí, sí Porque el nivel Se nota muchísimo Sí Ah, te quedas tú aquí Sí, mismo Lo que tú quieras Es que hay muchísima gente Ya allí metida Tienes que no poderme Mira que de aquí En VIP Hay mucha gente aquí Otra vez Pero aquí Si te puede Ah, son cuatro No he vuelto a abrir Vale Tío, no había visto El vigil aquí Toda cara Tenemos muy buena Defensa Como tenemos Así Están en el tejado El roof Sí, está arriba En el balcón Vale No aguanto Voy a mirar cámaras Está arriba Tío, hay un barco gigante ¿Ahora qué pasa? Por el mapa ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay un barco gigante Que está por aquí No sé Sí, siempre Siempre está así ¿Qué va pasando? Sí Está súper cerca No sé Tío, aparece que me persigue Claro Es que vino la cámara Hasta ahí Tío Lleva siete años He visto Tío Nuevo easter egg Típico vídeo Que hace la gente Nuevo easter egg Y es algo Que lleva ahí Toda vida Poco baño Tengo un pinchito No han entrado igualmente No No, pero han abierto La trampilla No sé qué hace Tío Pues venla, vení Ah, son tres Te sacan dos Por eso te digo No intentas nada No sé No, 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 no No sé Tú eres neti, ¿verdad? Sí Vale, me abre justamente La cabeza, vale Vale, tenemos un aqua Buenísimo aqua Vale, uno fuera Balcón, vale No me compro ¿Cómo hago un balcón? No me gusta nada Donde estaba ahí Quiero vierrame de aquí ¿Tú un tío en maletas? Es que el bici me va a vender Vale Sí, sí Venga, si el tío cubre aquí 20 segundos, vale Maletas el tío ya cerca Joder, qué malo soy Aletas, eh Vamos con tío Sí, van a entrar a la A Tienes que puxar el L ya Me lo están los dos ahí Ojo ya dentro de A, eh Lo matas Bana Ay, no lo he matado, tú Qué bueno Es milagro, tú Madre mía, tú No perdemos esto Y ha sido todo por mi culpa, eh Literalmente no sé Como lo he matado al Alex, tío Uf, qué cabronazo Qué cabronazo, qué cabronazo Pues sí, que así se complica, tío Sí, sí, sí Vale, le tengo la meta, muy buena, muy buena Ok, ok Le iba a pegar al otro Le pega así, tengo un tiritu Y de repente aparece el otro Digo, buenas tardes Vale, eh Dos de dos de momento ¿Vamos a ir? ¿Dónde vamos? Vamos a ir pillando un rojo Cocina Cocina Eh, voy a coger un lesión Sí Ve a seguir para ahí fuera Vale, de momento está funcionando Vale Sí, sí, sí Tío, que no me gusta cómo estaba Claro, que estaba ahí en VIP Me había abierto una zona Digo, uf, no me siento nada segura ahí, tío Sí, sí, no Pero está ahí tres personas Como en el mismo sitio, tío Literalmente me ha dado ansiedad Por un momento, tío Está la otra punta del punto Literalmente hemos muerto Con Doc y yo Completamente libre Le van a entrar y ya está ¿Sabes? Las ruedas perdidas Pero ya había dos personas, ¿no? Estabas tú y otro, ¿no? Sí, no Lo que pasa es que hemos muerto los dos Y vosotros sigues ahí Entonces, hostia Vale, vale Sí, tenemos una persona más en balcón Eh, no sé por qué ir de arriba Eso es el poder Pero bueno Aquí me traes pillan y pobre Voy por abajo Madre mía Toda la cabaja, tú Me llevo Eh, Pablo Te lo que estoy comentando antes Que se me ha empezado Que a mí muchas veces me quema más Por ejemplo El que esté a nivel El bajo Tal y cual Bueno, lo que hay Pero me quema mucho Como es esa infonción, ¿sabes? Y no por él Sino porque Es uno tras otro Tras otro ¿Sabes? Entonces juego Como que al final Me quema mucho, tío Vale, voy a ir A ver, es que al final Son jugadores que no deberían De estar jugando con Claro Contra ni con nosotros, ¿sabes? Deberían hacer como en el Sí, sí, claro, claro Deberían hacer como en el Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de Ciel de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Como en el LOL, tío Para sacar igual Sería demasiado fuerte En el League of Legends A partir de cierto rango No puedes jugar dúo, ¿sabes? Claro O sea, yo por eso Claro, aquí A partir de qué rango pones Claro Que también te... Hay 200 millones De jugadores diarios Jugando eso, ¿no? Claro Sí Entonces, da igual Lo que ponga Es que literalmente Lo voy a seguir jugando A la gente Claro Esa es la puntería mala, ¿sabes? Te voy a quedar aquí Nah, soy gilipollas Yo no sé por qué he hecho esto, tío Estoy borracho, tío Literalmente Estoy totalmente ahí, no, tío Tiene una cámara Bueno Totalmente No sé qué he hecho, tío Oh Eso es, bueno A los dos ahí, yo creo Otro, creo Madre mía, mira todo, tú Mira el... Basura, retrasado Muérete, puto mono ¿Es que el del otro equipo? Sí, sí Mi, mi, mi Vamos a ponerle mi, mi, mi Es que no, no, no tengo el chat, tío Pues bueno, es el galantín Yelen ese No ve nada, ¿eh? Te digo, he hecho una tontería yo ahora mismo Pero te digo, estaba despistado Estaba con mi cosa, mi mente Ya era que va a ensuciarse, literalmente Aguanta ahí y ya está Aguanta, aguanta Así Toma Es que... Marcos de parir ¿Te acuerdas antes? ¿Cómo tardaba mil años en expotear? Sí, tío, está guapo ¿Puedes hacer cualquier cosa, tío? Sí Está guapo Me hubiera gustado que hubiera sido así siempre, ¿eh? Guap No sé Para este tipo de cosas, pues bola, ¿sabes? Pero obviamente... Yep Para los atacantes es una puta ¿Dónde está, eh? En puerta de B Sí, en puerta de B Como Mora, Lorich y... Efe, Ronda VJ es grande VJ es grande VJ es en el segundo Es un baño 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 Quizá dentro hay un baño Tengo que recargar Bueno, amigo Madre mía, esto es No... Bueno... Qué barbaridad, tú Tanto la JNG como el VJ, la madre que los pariós Sí, sí, los dos Mi abuela jugando contra mi abuelo, ¿sabes? Sí, literalmente Al Pac-Man La madera Es de... Ese baño De la JNG no se ha creído nadie, tú Es que no se ha creído ni ella O sea... Le pego a la puerta y me pego por aquí No se ha creído nadie, tío ¿Tú qué es? Literal, eh Baiteo de mi primo Miguelito de 10 años Vale, me voy a pillar... Me va a pillar un Blackbird, tío Ok, me voy a pillar yo... Me va a pillar un Blackbird Cachimbota, sí Sí, sí Cachimbota Bueno, ¿sabes qué podríamos hacer? Una tortilla con patatas, digo Y... Respanear en piscina Sí Y cuando vaya a hacer Rappel y esté cerca de la ventana Me abres la ventana y yo me intento llevar a una persona rápida Que para el que esté en conector o lo que sea Vale, amo, no soy... no soy Slides, pero vale... No, da igual, con tiros, con tiros Vale Taca, 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 me parece estupendo Vas a responer en piscina Vale, lugarcito piscinote Hay muchas veces que he hecho eso, que literalmente me han abierto la ventana y está el tío haciendo rotaciones o lo que sea todavía Sí O reforzando cualquier cosa y lo pillo, ¿sabes? Bueno, ¿qué te habla del tirón o tú me avisas para romper el tirón? Ah, yo te aviso, yo te aviso Vale, vale, vale Siete en el boca A ver, tío, en Vigil... Tío, en Mozi están los dos FK, eh, literalmente, que joder O vas a doble Pues sí, ya ves, como en Mozi se nos mueva Digo, la zona anterior, nada más que he hecho tonterías, eh Sí Te lo juro, te lo juro Vale, se han movido los dos, vale Vale, Vigil está haciendo rotación Ok Vale, creo que el punto está libre igual, eh Tipo... yo creo que podemos entrar rápido con los Spambix, eh Sí, 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 sí Nada... voy a ver tu cocina... Perre tu cama a la derecha Vale No, no, no me ha abrado mucho esa ventana Vale, eh... Ahora me lea ya Va, tres, dos, uno Vale Vale, tenemos al Lesion en pasillo, yo creo Ok, ok No tenemos a nadie en B, eh Nadie en B Tengo a uno en rotación Tipo, rotación de pasillo Vale, tenemos un bolillo Vigil, vigil, vigil Vigil, vigil, vigil Tiene un Lesion... Sí, hay una en rotación de pasillo A ver, estoy mirando yo con el Drone, vale Le aumento... Un azul, el Lesion, un Azul, ese Tengo una en rotación Vale, en rotación de... De A Te van a ver tu a ti, te van a tirar tu algo Sí, el Lesion Un segundito... Te voy a hacer esto rápido para que no me haga nada Vamos a ver si podemos entrar aquí, eh Vale, Lesion... Lo tengo a la izquierda, no? Que lo tengo a la izquierda, no? Ah, no ha entrado todavía, no? No, no, no No, no, vale Vale Ahora sí que he entrado, eh Eh... Ha entrado, ha entrado aquí... Sí, yo diría que sea Sí, yo diría que sea Podemos meternos, eh No he visto a nadie aquí en hookah ni nada, eh No, pero... A ver, espérate Lleva cuidado con las rotaciones de tu derecha Ah, tiene su paletín abierto el lateral derecho Es lo que yo no había visto, tío Amigo, vale Fállame No había visto que tenía ese abierto, tío Ponerme que... Nah, tremenda Y abajo Quiero terminar ya con esta partidita Ganamos el siguiente Voy a un coño esta partida Pongo un cargador A ver... Tengo una acrotación Acuáis clear, veis Ah, no, 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 no No, no, no No, no, no Te lo miro, eh Te lo miro, eh Te lo miro si quieres Sí, voy a pushear eso Vale Sigue en el mismo sitio No Ha roto otro En el enemigo de Pablo, una ventana Para que sepamos No me lo voy a creer No, tío No, tío Le dispara y se queda quieto, tío No, se ha enterado Sí, literalmente, tío Míralo, bro No, no, se ha enterado, tío A ver, pero espera Era algo ilógico, tío No sé Y luego te persigue, ¿sabes? En plan, no sé 10 segundos Oh, wow, qué pena Qué pena Qué pena Sí, ahora para dispararte Erro Vale, que no pasa nada Una rondita Le damos el beneficio de la rondita, va Nada, me jugué a mi adhesivo, tío Aquí Vale Fallo, fallo mío Vale, van a ir... ¿Crees que irán a cocina? O irán a VIP Mmm... Yo creo que van a ir a cocina, yo creo Sí Vale, ahora vemos Si van a VIP Eh... me pillo un CERMA Y abrimos aquello Y... fácil Vale Vale Y... Una Twitch de mi momento No, me voy a pillar yo Tío, Pablo Ayer Cuando estaba en la discotequilla y tal Sí Está mi primo, que mi primo ha trabajado de portero Vale, mucha discoteca Sí Y viene así, estaba yo dentro de la discoteca Viene así con un sello Me pone un sello y digo Hostia, digo, así puedo salir y entrar tranquilamente Me alumbra Y es su nombre Y su número de teléfono, tío Jajaja Jajaja Que hija de puta, tío Digo, va haciendo el guarrón La verdad Con un sello, o sea En el sello de discoteca Va poniendo así el sello Y pone eso Porque no tengo aquí todavía, ¿sabes? Pone... eh... Su nombre y su número de teléfono, tío Tío, qué guarrón que estás hecho, tío O sea Los caramelos No defraudamos Uy Sí, sí ¿Sabes? El típico sello que te pone en la discoteca, ¿sabes? Para que puedas entrar... Lo veo, digo Hostia, gracias a las primas, tío Lo veo, digo Ah, estás en ártico, sí Vale, pues... Me pillo un Cermite y abrimos aquello Dale Cermite, un humito Tiene... Para inhibir eso No, eso No, eso No, no, esperemos igual Vale Vale, está en los tándanos de la EFK, tío Tío, estoy completamente borracho, eh Tiene algo cosas... Ahí no hay nivel de momento, eh Vale Literal algo cosas sin sentido Estoy borracho Habitante una cosa, hay dormido por cuatro horas Y aquí estoy como una rosa Tiene De Guadalupe Se me ha rompido las cámaras que se hace Ahora voy a abrir la trampa y ya está A ver si hay alguien aquí En caminito, Belén Voy para allá Este sí está muteo a eso, eh Mmm... No, puedo abrir precisamente Mata Mata al... Mata al mundo que está borracho Vale, abierto, vale Tiene abierto baños Necesitaría para aquí un poquito de ayuda Este me cubre, no Si no, no puedo dronear Pues si me sale Vale, a ver, espérate Es que quiero ver... Vale, tienes un tío pegado Tienes un tío a la derecha, ¿vale? Vale, un tío a la derecha Vale, un tío a la derecha Vale, lo he visto Son dos, eh Ha movido Que se... Ah, es la ascoña Vale, droneo, damos un segundo Damos un segundo Damos un segundo Damos un segundo Vale, miro VIP 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 está... Damos un segundo Vale, uno en rotación, ¿vale? Solo uno Se ha metido para dentro, vale, limpio Eh... Nada baño, os parece Vamos un segundo Vale, parecido limpo Perfecto Te miro baño Te miro baño, te miro baño Vale, baños limpios, nada baños Avanza, avanza, avanza Vale Vale A ver aquí Joder, puto pasillo de mierda Arco Vale Vale, uno conmigo, me va a ser el pasillo Aguanta, aguántame Muerto, vale Madreísima Vale, último que está TV, TV Vale, entra, entra Vale, planto, vale Sí, planta Tira a un momento para que no ve nada Vale, está pegando chocaladas, eh Vale, cubro trasera Y fuera Vale, tú le pegas Vaya, igual, es que le he pegado, digo Hostia, digo, he visto sangre, tío Vale, igual, que le he pegado He disparado, digo Yo en la sangre Buena partidita, muchachos Tú te crees, tío Tengo el elite de Zerman y le pongo este Sí Bueno, que está guapo Él no me gusta el normal Ahí lo tienes Buff Tremendo Full borracho No me veis, amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo